Se encontraron con Pampita y ¿cómo fue ese encuentro? ¿Con Arjona? No, ustedes con Pampita. ¿O me llegó mal? Ah, que los Pampita, fue muy divertido. Se encontraron ustedes con Pampita. Dije, basta, terminemos con Arjona, porque si no él dice, habla bien y al rato habla mal, habla bien y habla mal. Me pone nervioso. Bueno, no, no, por culpa tuya, que quiero saber muchas cosas de Silvina Luna, de todo, quiero saber de cómo se encontraron con Pampita. ¿Y qué dijo Pampita? Pampita la encontramos en el shopping, que estaba haciendo la escuela para conseguir un reloj que vino a la Argentina, con un reloj de una marca internacional muy conocida. Divina, Pampita. Nosotros compartimos mucho tiempo con Pampita en el hotel. Yo la conocí a Pampita también del Bailando. Todas las noches era quien la entrevistaba, todas las noches, siempre amorosa. Y cuando los míos se sorprendieron, me dice, ¿ustedes están en serio? No lo podían creer. Nos hizo un video para todos sus amigos, que tienen un chat con amigos con los que hablaba mucho del hotel y demás, y les mandó un video nuestro. Y nos pedía besos. Entonces, decían, déjenme un beso. Y nosotros, además, en el shopping nos daba vergüenza. Pero, ¿qué, Pampita pensaba que era una relación ficticia? No, pero como dentro del hotel, la verdad es que nosotros, nuestro vínculo era de mucho cariño, pero no era del vínculo que tenemos hoy, digamos. Entonces, como que Pampita decía, yo sabía. Se puso como muy contenta. Claro, porque adentro no sabía tampoco si iba a ir en serio o no, cuando recién empezaba ese coqueteo dentro del hotel. Y ahora te das cuenta que sí. Yo quiero escuchar a Pampita, que la podemos escuchar. Escuchar a ver qué dijo Pampita. A ver, escuchamos. Compartimos. A ver. Yo también gané. No la podíamos blanquear y lo estamos blanqueando para vos. Esperá. ¿Cómo estás uruguayo? Yo quiero saber, ¿es verdad que se van a casar? No, no, todavía no. ¿Cómo que no? ¿Que sale qué? Ah, yo daría otro parada. ¿Tan rápido? ¿Te podés casar en tu mamá? Mira a Karen, te va abajo. Claro. Ay, bueno, para despedir todos que se den otro beso. Me encanta la pareja. Como la H, ¿viste? Chicos, un beso más largo. Más largo. Más largo el beso. Más largo, dice. Bueno, no, más largo que esta no hay. No me quieren dar más hipó. Muy bien, a Pampeta. Y ustedes dos, puro amor. Yo estoy feliz con esta pareja, me encanta. ¿Está Locho por ahí? Llamalo a Locho, que se asuma a saludar. Locho, claro. ¡Locho! ¡Locho! Locho, ¿cómo está? Desnudo, está con pijama, ¿cómo está?